Por donde vayas iré Con una penda en los ojos Lo que decidas haré El amor cuando es verdad Es uno solo No me preguntes por qué He sido bueno contigo Solo sé que eres mi religión ¿Qué me importa si lo llaman fanatismo? Sin ti ya no soy el mismo Eres mi credo Un pedazo de cielo Abrázame fuerte Y revolverme la suerte Prefiero morir junto a ti A no verte No me preguntes por qué He sido bueno contigo Solo sé que eres mi religión ¿Qué me importa si lo llaman fanatismo? Sin ti ya no soy el mismo Eres mi credo ¿Qué me importa si lo llaman fanatismo? ¿Qué me importa si lo llaman fanatismo? ¿Qué me importa si lo llaman fanatismo? Eres mi credo Eres mi credo Un pedazo de cielo Abrázame fuerte Y revolverme la suerte Prefiero morir junto a ti A no verte Al no verte Soy villano Soy el mismo Eres mi credo Un pedazo de cielo Abrázame fuerte Y revolverme la suerte Prefiero morir junto a ti A no verte Al no verte Soy villano Soy el mismo Eres mi credo Un pedazo de cielo Abrázame fuerte Y revolverme la suerte Y revolverme la suerte Prefiero morir junto a ti A no verte ¡Gracias! 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 Gracias.